Muy buenas tardes a todos. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los invitados especiales y a las personas que nos siguen a través de las transmisiones digitales. Con el permiso de la mesa directiva, me dirijo a ustedes para exponer lo siguiente. Las lenguas indígenas han sobrevivido por miles de años. Tienen su propia gramática, fonética e incluso su propia escritura. La exclusión y discriminación de quienes lo hablan han provocado que muchas de ellas estén condenadas a desaparecer. En nuestro estado, el rechazo e incluso la prohibición que se ha implementado en algunos espacios a la lengua maya ha provocado que los padres decidan no transmitir a sus hijos esta gran herencia, con la intención de protegerlos. Con tristeza, he visto nietos que no pueden comunicarse fácilmente con sus abuelos porque se ha interpuesto entre ellos una barrera, el lenguaje. Sin embargo, para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente símbolos de identidad, pertenencia, son también un sistema complejo de conocimientos y experiencias heredadas por sus antepasados. Perderlas significa también borrar parte de nuestra historia. Como orgullosa mayablante, estoy luchando porque nuestra lengua y todas las lenguas indígenas sean respetadas y, lejos de olvidarse, las rescatemos y honremos. Por ello, cumpliendo con el cargo por el cual fui elegida y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena de este Honorable Congreso, Por eso, presento ante ustedes esta iniciativa de decreto que propone, en primer término, declarar el 29 de mayo como Día Estatal de las Lenguas Indígenas y, por otro lado, implementa la entrega del reconocimiento al mérito Lenguas Indígenas. Esta distinción busca reconocer a las y los quintanarruenses que se hayan destacado por su contribución en el fomento, preservación, difusión y desarrollo de las lenguas indígenas en el Estado. Estoy convencida que necesitamos crear más espacios para que la lengua maya sea reconocida como el patrimonio que es. Hoy, los invito a sumarse a través de esta iniciativa, una iniciativa que combate la discriminación, rescatando nuestra lengua madre como parte de nuestra identidad y orgullo. Por la valoración de la lengua maya y de los pueblos indígenas de Quintana Roo, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.